Primera presentación de la película Eflatun, protagonizada por Kerem Bursin y Irem Helvasioglu. Se ha publicado primera presentación de la película Eflatun, dirigida por Junaid Karakus, Irem Helvasioglu y Kerem Bursin. Son los protagonistas de la película. La película, cuyo rodaje finalizó antes de la pandemia, tiene previsto participar en festivales nacionales e internacionales. En Eflatun, el primer largometraje de Junaid Karakus, Kerem Bursin interpreta al personaje de Eflatun, mientras Kerem Helvasioglu da vida a Eflatun. En la película, Bursin y Helvasioglu están acompañados por Nazan Diper, Melisa Akman, Herman Okei, Semiha Bezek, Heather Coel, Nagihan Gurkan y Yildiz Kultur. La película, que contó con el apoyo a la producción de la Dirección General de Cine del Ministerio de Cultura y Turismo, pretendía plasmar la forma en que los discapacitados visuales perciben el mundo utilizando una combinación de VFX, 2D, 3D, efectos especiales de sonido, imágenes reales y animaciones. ¿Cuál es el argumento de la película? A los 5 años, Platón pierde la vista. En este proceso se aferra a la vida utilizando los juegos de sonido y sombras que le enseñó su padre y el método de ecolocalización, estableciendo una vida en el cruce de la realidad y la fantasía. Platón trabaja en el taller de reparación de relojes heredado de su padre. Se enamora de la voz de una mujer que le confía un paraguas en un día de lluvia y un día el tiempo se detiene para el cuando escucha la voz de una mujer. Aquí está la primera presentación de la película. Este será el primer proyecto de Kieran Bursin tras su exitosa serie Love is in the Air. El amor está en el aire, un fenómeno mundial, aunque tanto Handel Sel como Kieran Bursin son dos actores muy populares en Turquía, su participación en Love is in the Air ha disparado su fama. La historia de amor de Eda y Serkan se convirtió en un fenómeno internacional, seguido por millones de espectadores y esto ha hecho que sus protagonistas se convierten en dos auténticas estrellas tanto en Turquía como fuera de sus fronteras.